Hola amigos, aquí comienza Cortos de Nazca, automovilismo y más Un programa de Chisari Club Vamos a desandar 120 minutos hablando de nuestra pasión El cuarto de milla y la solidaridad con preparadores Pilotos, disfrutando la velocidad donde se debe Las pistas, conducen Daniel, no no Chisari Atención, ya estamos alineados y largamos Ah, no corran en las calles Atento gordos de Nazca, te va a correr el minuto Gordos de Nazca, te está corriendo el minuto Hola, 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 buenas noches ¿Cómo están todos? Aquí comienza Gordos de Nazca Programa número 489 Hoy vamos a tener la visita Vamos a charlar informalmente con Santiago Benito Espinosa Amigo de hace años Y que, bueno, hace mucho, pero mucho tiempo que no charlamos con él En el próximo programa va a estar el tricampeón de la clase 10 Juan Manuel Gorostieta Campeón del 2020, 21 y 22 De la fase 1 del campeonato de los 300 libres Le voy a decir El Galvez El Galvez A ver un cachito El Galvez, campeonato de otoño Corrido el 22 El viernes, el viernes 22 Esto está oficiado por MW402 Speed Shop El campeonato de otoño La clase 1 la ganó García Bryan con un palio Clase 3 Martínez Juan Carlos con el 1 Clase 4 Fulgueida Tomás con el Bora 4 Intermedia Sequeida Rodrigo con el Pasat Perdón Clase 5 Paolo Diego con el BW Golf GTI Clase 5 Intermedia Sánchez Martín con el Vento Clase 6 Geogegan Tomás con el Golf GTI Clase 7 Los Calzos Pablo con el 147 Clase 9 Castro Sergio con el Audi TT Y la clase 10 Y la libre la ganó Belión y Juan Carlos con el Draster Ahora te voy a dar lo que pasó en el Picódromo En el Picódromo Esto está oficiado por Poligab Levas y elementos de competición Levas Poligab de allá de Quilmes Bien, les cuento Picódromo Drag Racing de Camino Cintura y Olimpo en Esteban Echeverría El viernes 22 Corrieron 5 clases nomás Y se suspendió En la clase 6 Se estaba corriendo El piso estaba muy mojado Muy húmedo Y se suspendió por precaución Por prevención Así que La clase 1 El viernes 22 Digo La clase 1 La ganó Espinela Ezequiel con el Fox La clase 3 Mambrín Nicolás con el Gol La clase 4 Lozano Lozano Vanila Yamila Yamila con el 147 Clase 5 Miniti Rodolfo con el 147 Clase 6 Se suspende Estaba corriendo la clase 6 Se suspende por pista húmeda El domingo se suspendió directamente Ahora Con el auspicio de IFAM Instituto de Formación Automotriz Morón Te voy a decir Que Él La próxima fecha Del Galvez Todavía no se sabe Todavía no se sabe Si es el jueves 28 O el viernes 29 De todas maneras Cualquiera sea De las dos fechas El orden de las clases Va a ser este Por pista 1 Va a ir las 6 8 10 Libre 7 9 5 Intermedia Por pista 2 Va a ir 2 3 4 4 4 4 Intermedia 1 Y 5 Si Se entendió esto Que puede ser el jueves O el viernes Todavía no está definido Eh Que día es Que se Que va a correr El Galvez Y El viernes 29 Picódromo De la Racing Esteban Echeverría Viernes 29 A las 20 30 horas A partir de las 20 30 horas 2 7 4 6 3 5 1 Domingo 31 A partir de las 15 15 horas 2 4 8 6 9 7 5 3 Y 1 Bien Eh Con esto Ya Les di toda la información Que tenía Porque no hay nada Nada más Solo Bueno Volver a decirles Que la próxima charla informal Va a ser con Juan Manuel Gorosti Ahí lo veo Que se está Conectando Santiago Espinosa Eh Benito Pero no sé Que le pasa Que no aparece La imagen Eh Les decía Que va a estar Eh Juan Manuel Gorosti Que fue El tricampeón 20 21 Y 22 De la clase 10 Este En los 300 Y Y acá está Santiago Espinosa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien Benito Bien 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 Ahí me pongo yo Y tengo A ver Ahí está Vos Bien Bien Benito Bien 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 Esperá que Esperá que me pongo yo Ahora Ahí estoy yo Y ahí está Vos ¿Cómo te va? Todo bien ¿Cómo andás? Bien Muy bien Muy contento Bueno Contento De tenerte En el programa Hacía mucho Que no hablábamos Hace rato Hará Tres años Cuatro años Por ahí Sí Porque Bueno La pandemia Duró dos años Y sí Bueno Dos años Antes de la pandemia Claro Claro ¿Cómo estás? Todo bien ¿No? ¿Vos? Bien Muy bien Muy bien Muy bien Supe que agrandaste el taller Que ya está más cómodo Sí Sí Ya terminamos Todas las reformas Las refacciones Más que nada Ajá Ya Ya terminamos Con esa etapa Digamos Bien Bien Me parece bárbaro El otro día Haciendo una prueba Vi que tenías Unos cuantos autos Ahí Que ahora vamos a ir cerrando A medida Que se vaya desarrollando La cosa Las Las Esperamos Cachito Ahí está Las Las charlas de hoy en día No son más como eran antes O sea Vamos a hablar de cuarto de milla Pero también te voy a preguntar Por tu familia Por Por Los herederos Este Muy bien Toda la Toda la mano Y Pero para empezar Para ir rompiendo el hielo Este ¿Cuál fue tu primer auto? Mi primer auto Un Fiat 128 Fiat 128 ¿Modelo? 73 Ah Mirá vos O 74 No me acuerdo Mirá vos Qué lindo Yo tuve un 128 Este Le decían que era La La Venganza de Salustro ¿Te acordás vos de eso o no? No No, no, no No Vos son muy pibes El gerente general de la Fiat Acá se llamaba Salustro Mirá Y en el año 73 Lo secuestraron Mirá Y lo amasijaron ¿No? Me parece que sí Creo que sí Y apareció el 128 Y todo el mundo Y todo el mundo Tiraba mierda Contra el 128 Porque decía El motor transversal Que esto Que el otro Y los mecánicos Le decían La venganza de Salustro Mirá vos ¿Viste? Sí Había un Fiat camión Que se llamaba Salustro El motor Ah, sí Pero no sé si era por eso Sí, sí Mirá Mirá vos Y capaz Capaz Che Este Así que empezaste con un Fiat 147 A correr ¿Cuándo empezás? Y en Cuarto de Milla Cuando Ni bien tuve registro Pero O sea Empecé a ir al autódromo Y al picódromo Que era nuevito En ese momento Todavía yo Fui desde que abrieron Pero después de chicos He ido a las picadas de Merlo Ah He ido a las picadas de Benavides Al autódromo Bueno de chicos Que me llevaban a ver Y mis primos corrían también Ah, mirá Por eso tuve más conexión Digamos O sea Siempre me gustó más Los que El Cuarto de Milla Claro Y aparte Ellos te allanaron Un poco el camino O sea Ya Entraste A A la actividad Con Con Sabiendo algo Que te transmitió Sí, sí Siempre tuve Conectado Digamos O sea Siempre me gustó Viste Eso de armar autos Y todas esas cosas Claro Bien Siempre Siempre Lo hicimos para nosotros No lo hacíamos Para afuera Digamos Siempre eran Los autos eran nuestros Siempre Sí Mi taller Era Hoy O sea En su momento Hacía mecánica de calle No hacía Autos de picada Hoy ya estamos Más volcados A lo que es Autos de corto de Milla A la competición Directamente Ya dejaste Los autos de calle Y Sí Digamos que sí Y pasa que No podés O sea O haces una cosa O haces otra No podés estar Seguro Haciendo las dos cosas A la vez Imposible Totalmente Y decime Beni Vos ¿Cuántos autos Estás armando En este momento? Y Que están participando De haber 3 o 4 Pero Armé Armé un montón Este El tema es que Bueno Algunos están Trabajando No pueden No No O sea Están los autos armados Pero están trabajando Ponele uno Uno Que es amigo mío Aparte José Montanaro Está Trabaja en un barco Entonces viene Ah Viene cada dos meses Viene Entonces No No puede No puede Digamos Ir todas las fechas Digamos O sea Cuando cae justo Vamos Lo acompaño Pero bueno Es así Y hoy por hoy El tema de Del país ¿No? Que no está como Claro O sea La continuidad O sea A lo que voy A lo que era Es distinto A lo que era antes Claro Es más Se hace muy complicado Seguir un campeonato Que tenés que asistir Todas las fechas Y es un tema Lo más costoso No sería tanto Ir toda la fecha Lo más costoso Acá Es un tema De que Todos van a estar De acuerdo conmigo Creo yo El tema De las cubiertas Ah Claro Estos autos Se nota Mucha la diferencia De una cubierta Usada A una cubierta Nueva Digamos Sí, sí, sí Antes Antes Comprabas una cubierta Y la cubierta Duraba un año Hoy no dura más Un año No No, no, no Y teóricamente Dura cinco Cinco Fechas Y ya Basta Y hasta por ahí no más Y hasta Claro Claro Si querés ser competitivo Estos autos Se las morfagan La cubierta Pero bueno Si querés ser competitivo Tenés que ir Como tiene que ser Sí, por supuesto Por supuesto Estaba ahí Diciendo que el próximo Programa va a estar Gorostieta Y me acuerdo De que vos también Saliste campeón Un montón de veces Sí, una vez Después de pelea y campeonato Sí, dos, tres veces Pero bueno Bueno Pero estuviste ahí Y ganaste una copa de oro Por ejemplo Sí, sí ¿Viste? O sea, no No Digo Tenés lo tuyo también ¿Entendés? Sí Creo que Todos trabajamos para eso Para llegar a eso ¿No? El fin es ese Sí, sí Uno Más allá de que Bueno Uno es hincha de la marca Y todo Pero Uno trabaja para eso Siempre Para Para ir Para obtener Esos resultados Claro Claro Será que voy a Voy a leer un par De mensajes Que mandó La gente Walter Esqueda Buenas noches No, no Saludos para todos El camión Era el 673 Ah, el 673 Al motor Salustro La maldición De Salustro Dice Alejandro Codina Martín GTI Hola, no, no Saludos Martín, saludos Saludos a todos Che Elizabeth Hola, buenas noches Saludos, no, no Hola, buenas noches Palito De Bernardi Buenas noches No, ni Benito Buenas noches Salí de la costa Hola, no Saludos a Beni Un genio Lo de genio ¿Por qué lo dijo? No sé Dice por vos Sí, ¿no? Es por mí No, no Beni Vos sos un genio La verdad He conocido tipos En el ambiente Pero tipos Que caigan bien Como caes vos Son elegidos ¿Viste? Y bueno Es como uno Se hace Sí Sí Pero vos nunca Te la creíste Ganaste Y no No te la creíste No, no Esas cosas son Esas cosas son Son valoradas Yo por lo menos Lo valoro Yo cuando veo un tipo Que anda bien Y no se la cree Digo Puta Este Está bien parado En la vida Claro Sí Sí Son las reglas De la vida Me parece Sí Totalmente Totalmente Beni Y contame El mejor tiempo Que hizo A ver Vos Cuando Cuando vos corres Sí Vos corres Para hacer un número Para ganar la tirada O para ganar un campeonato Y Tuve las tres etapas Claro Tuve las tres etapas Tuve la etapa De ganar De querer pasar primero Y Me hacía un mal A mí mismo Porque El pasar adelante Era por tiempo La tirada ¿Entendés? Entonces Al ser por tiempo No sumaba un número Y a Y a fin del campeonato Quedaba segundo Entonces Eso Fui aprendiendo Con el tiempo Claro O sea Siempre Uno Buscar el rendimiento Del auto Sacarle lo máximo Posible O sea Mi auto era Creo que fue uno De los últimos Sacando la Chevy De Río Sacando El auto Del Pulpi El auto Abatir Era el del Pulpi En ese momento Y Y era Era correr Contra él Y Los dos En igualdad de condiciones Casi O sea Igualdad de condiciones Que los dos Estábamos con un carburador Y Y eso era Era lindo En ese momento Era competitivo Claro Claro Decime Decime Beni Hiciste amistades En todo lo que es La competencia De los 300 Y Te diría que Casi una familia Bien O sea Yo Yo de mi parte Creo que Nada Me llevo bien Con todo el mundo O sea Para que te vea O sea Hay uno que Creo que largó ¿No? Yo también O sea Yo dejé de ir Por el tema del COVID Y todo eso Pero Que Hacía Rancho Con vos Ahí Javier Corradini Javier Claro Parábamos Del día Uno que fuimos Parábamos en el fondo Los dos juntos Mirá Sí, sí Lo viste Lo seguís viendo ¿Cómo es la historia? Sí, lo sigo viendo Sí, sí, sí Ah, mirá Porque él lo desarmó El auto No está corriendo ¿No? No, no Lo tiene el auto armado Sí Lo había puesto en venta De una vez Pero bueno Es como todo Es la situación Del país Sí, sí, sí Pero esto es fluctuante ¿Qué sé yo? Sí, bueno Ya En algún momento va a mejorar Ojalá Ojalá Esperemos Este Tenés más Ahí tiene más Más mensajes Este Perdóname Que De los dos lados Fabián Artés Y buenas noches No, no saludos a Espinosa Jorge Juguel Buenas noches Saludos para todos Pablo Fiorello Saludos al Tanito El Tanito Ah, el Tanito Ariel Acosta Jaja Los dos Este paraje Del otro lado sigue Me ahorra papel Andrómeda Que es mi Ariel Herrera Genio Beni Uno de los mejores motoristas Juan Milano Saludos Benito Sos un crack Que grande Que grande Que lindo Que lindo Ves cuando Cuando la gente En vez de Tirar mierda Felicita Es seña Que venís cosechando Lo que sembraste Y eso está bueno Y eso está bueno Che Beni Entonces decíamos Que Pasaste por las tres etapas Corriste Para ganar Pasa que al principio Fue medio enredado Porque corrí Del Del 2011 Al 2012 Después tuve Un parate De dos años Tres años Casi Que fue con Un tema personal Acá de mi mamá Y Bueno Arranqué en el 2014 Casi 2015 Volví a Digamos al ruedo Obviamente En esos dos años Los autos Habían evolucionado Un montón Y bueno Es como Es como todo ¿No? Todo avanza Y ninguno se queda Pero bueno Hoy Hoy por hoy Digamos que estamos Estamos trabajando Para 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 estar En igualdad De condiciones Digamos O sea Nos vamos a buscar Más lo que es la inyección Y todo eso Le vas a Perdona Eso No me salió Claro Lo último que dijiste Que nos Nos estamos volcando Ya a la inyección Y a evolucionar En lo que es La Los motores Claro Y te animarías A mandarle un turbo Y Sí Me gusta más El aspirado O sea Hoy por hoy Toda la vida Me gustó más aspirado O sea Soy de la época Donde iba Y no había turbo Pero bueno Hoy Hoy el camino Es el turbo Sí Obviamente Sí 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 Este Me río Porque A Cristian Andreucci Le dice Le dice el destornillador Porque anda siempre Con un destornillador En el bolsillo de atrás Para sacar los chicles Un amigo Sí Sí Es muy buen tipo también Acá dice Horacio Hortensi No no querido Saludos a Santiago Un capo Ariel Herrera La humildad De un grande Muy bien Sí señor Diego Rodríguez Crack Ídolo Sí Yo lo sé Pero Igual tengo que atenderlo A este pibe ¿Entendés? Claro Es un chiste Es un chiste Este A ver si A ver si no se entiende A ver del otro lado también Palito de Bernardi Esperá Cómo lo estaba haciendo laburar A Andrómeda Que cuente Cómo le comimos los patis Con Javier Corradini Te fuiste a correr Y se comieron los patis Cómo es Y Javier siempre iba Iba Tipo camping Viste Y nosotros El auto Y la nasta Llevábamos Nada más Sí Igual Si Teníamos suerte De ganar Nos invitaban a comer Y todo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindas Cosas pasan En el automovilismo Este Y Y pasamos Nada Gratos momentos Digamos ahí En Wild La verdad que La pasamos muy bien Digo El automovilismo Tiene cosas ingratas Cuando hay una rotura Cuando hay un accidente Lo que sea Pero Después Yo creo que En la balanza Pesan más las cosas Favorables Y las cosas Los grandes recuerdos Este Que lo otro Y uno va Acumulando recuerdos Y va Formando Y va Y va generando Una historia Eso es hermoso Sí Eso Eso queda para Eso es algo Es algo fabuloso Porque Esos momentos No se borran más Viste Claro Pero aparte Cuando seas viejito Como yo Vas a tener que contar Vas a poder contar Yo hice esto Hice aquello Hice lo otro Viste Eso es Es impagable Yo A mis nietos Y todo eso Uno le Uno le baja Lo que hizo Alguna vez Claro Este Y vos vas a Vos tenés Una nena Dos nenas Dos nenas O sea Hace cuatro años Porque cuando fui La primera vez A la radio Mi nena Tenía una semana Mirá Y ahora Tengo dos nenas Y ya tiene cuatro años Mirá Qué grande Qué grande Una de cuatro Este Entonces Decime los nombres Por favor Emilia Y Josefina Emilia 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 La más grande Y Josefina La más chica La más chica Y Tu señora Mi señora Sol Sol Sí Qué lindo nombre Sol La verdad que Tengo una familia 11 puntos 11 puntos Y eso Es importantísimo Más en En este ambiente Porque si Si vos Te vas a correr O Te vas tarde Del taller Porque estás Haciendo algo Y Te encontrás Con una cara De culo Te Quere matar Está complicado Sí Está complicado Este A ella le gusta Le gusta Correr Sí A ella Hemos ido A Le ha ido A verme Fuimos a Mendoza Fuimos a todos lados Fuimos Ajá Siempre Como voy a algún lado afuera A correr Cuando me iba Me iba con ella Y decime ¿No le gustaría correr La La Libredad Más? Y No 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 Estaba para eso No No Nunca manejó No Ah Ah Bueno No 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 Aparte Digo No con No con el Falcon Digo Por ahí con un auto Más chico Qué sé yo Sí Capaz que en algún momento ¿Armarías Un FIA? Un FIA Y Nuestro primer amor Fue un FIA 600 Mirá Motor 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 varillero Motor 850 Digamos Ajá Mirá que lindo Nuestro primer auto De picada Fue un FIA 600 ¿De quién aprendiste? De mis primos Mis dos primos Ah Mirá vos De tus primos Te pasaron también La enseñanza de la mecánica Y Lo básico Todo lo básico Aprendí de ellos Lógicamente Después Si vos sos un burro No vas a aprender más Ahora si vos vas investigando Vas investigando Y vas Y equivocándote Y qué sé yo Vas aprendiendo Y vas aprendiendo Y después tuve Bueno Jorge Prieto Un preparador acá De Tu Sengó Muy conocido Él fue como El sensei Digamos Que yo le digo Y bueno Después mucha gente Aprendés también De la experiencia Y de ver los autos Y de escucharlos Y de muchas cosas Y tenés que aprender Sí o sí Porque No es fácil Correr contra Andreucci Contra Fernando Contra Para mí son los mejores ¿Entendés? Sí Y bueno Tenés que Tenés que Seguirle al ritmo ¿Viste? Totalmente Totalmente Son todos Está muy competitiva La categoría En todas las clases Distintas cilindradas Ponele Distintas potencias Pero no son competitivas Sí Pero hoy En la clase 9 Si te ponías a mirar De 10 autos Que había No sabías cuál ganaba O sea Son todos buenos Claro Antes no era así Claro Hoy Son todos buenos Claro De la categoría De la categoría 11.50 Creo que es la más chica De los 300 ¿No? Estamos hablando Son todos buenos Sí Son todos buenos De la categoría Más chica A la más grande Son todos buenos No vas a encontrar Un modo Yo creo que Que también Se Se Acá la tecnología Ayudó un poco A que Se empareje Un poco más la cosa Me parece Ojo Me parece Lo estoy diciendo Lo estoy tirando Corregime Si me estoy equivocando ¿No? Pero yo creo que Hoy en día Los autos De menos caballos Por ahí con una inyección Le sacan un poquito más Y qué sé yo Los hacen andar más Sí Obviamente Sí La tecnología Contra la tecnología No se puede Competir Hasta ahí Mirá Hasta ahí Porque A ver qué te digo A mí me pasó Cuando yo laburaba Mi laburo Era artesanal Y cuando llegó La computadora Tuve que aprender La computación Bueno Pero cuando Estábamos ahí Yo estaba aprendiendo Yo decía Todo muy lindo Pero el día Que corten la luz Cagamos Claro ¿Viste? Y entonces Y yo cuando Cortaba la luz Seguía con una vela Pero seguía laburando Claro Y acá también pasa lo mismo Se te pincha un cable Y cagaste Cambio En lo otro Soprás El chicle Lo ponés de vuelta Y anduvo de vuelta ¿O no? Sí Sí Bueno Por ese lado Sí Lo tenés que mirar A ese lado Pero Es muy difícil Sí Es muy difícil Sí Sí Estoy Acá dice Che Alejandro Hernández Dice Vení un amigo Que me dio Cuarto de milla Un loco lindo Pedile que te cuente Cuando cenamos En casa Y comí helado De los dos amores Ja 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 No sé de qué De los dos amores Sí No no Le dije Que pongan otro negocio Que pongan otro negocio Sí No Me intoxiqué con el helado Me hizo re mal ¿Sí? Sí Pero bueno Ya está Hay algo para hablar Te puso algo Este Alejandro Es medio así Capaz que te puso algo Jonathan Díaz Dice Grande amigo Beni Matías Río Que grande Beni Sol Abril El mejor preparador Y corredor Por el El nombre Sol Me parece que tu señor Mi señora Muy bien Muy bien Así que preparador Y corredor Muy bien Muy bien Sí Beni Qué lindo Charlar con vos La verdad Hace rato Que no hablábamos Y está bueno Que así sea Que se dé Te prometo Que nos van a pasar Cuatro años Para la próxima Nota Este Eh Vos sabés que Increíble ¿No? Porque hay veces Que estoy pensando Y aquí le digo Esas cosas Que pasan Decime Beni ¿Te gusta la música? Sí Me gusta ¿Tocás algún instrumento? No Tengo familia Y sí músico Pero no Yo no Vos no Nada No tocás nada Decime Como me dijo Illeja Que dice Yo toco Mi Kenita Dijo Qué grande Qué grande ¿Tenés algún hobby Aparte de De esto Del cuarto de milla? Eh No 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 Todos El aire que respiro Acá Es el del taller Es más Ahora estoy acá En el taller Así que Estás en el taller Sí 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 ¿Dónde está el taller? Vení En Ituzaingó ¿Por qué lado De Ituzaingó? El lado norte Digamos El lado De la autopista A la izquierda Está O sea De Ituzaingó De la vía Del lado norte Sí Eh 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 Por Bransen Claro Cerca Cerca de Brans Ah Mirá vos Cerca Al barrio aeronáutico O no Cerca Cerca Siete cuadras Ahí Ah Mirá Vos sabés que yo paso Por ahí seguido Porque a veces voy Hasta la casa De Guanatei Y bueno De Guanatei Estoy a Cien cuadras Sí A siete cuadras Estás Sí Ah Mirá vos Mirá vos Ahí nomás Estás Está bueno Porque estás ahí nomás De la De la autopista Sí Sí Estoy ahí nomás Así cerquita Muy bien Muy bien Che Eh Vení Eh Me contás Mirá Vamos Vamos a una cosa Yo te voy a hacer una pregunta Será que acá dice Daniel Duré Grande Ven y saludo Con el carburador Acá Dice Walter Izquierda Con el carburador En qué potencia Andaba el falcon Porque él tiene un falcon Walter Izquierda Que es Eh Eh Del taller De Carlos de Mayo Ah Mirá Lo conoces No lo conozco Pero Con Carlos Hablé un montón de veces Además vino a mi taller Y todo Ah bueno Bueno Carlos de Mayo Bueno lo vendió Chevrolet Sí Sí Se lo armaba el padre Sí 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 Y bueno Acá dice Con el carburador En qué potencia andaba El falcon El falcon Y 350 caballos 350 caballos Mirá vos Yo te voy a dejar Una pregunta Pendiente Eh Y vamos a hacer una tandita Porque si no Me matan Los amigos Que me ayudan A hacer el programa No hay problema Eh Te iba a preguntar Turbo o aspirado Porque ya me lo contestaste antes 402 metros No me contestes Eh 402 metros O 201 Bancame Un cachito Que voy a la tanda Dale Y volvemos En un ratito apenas Eh Son 3 minutos Bancame Bueno Y entonces Ahora Esperá que El viejo Tiene que El viejo Tiene que encontrar Las Las tandas En principio Vamos a empezar Por el sonido Vamos a poner este A ver Mientras tanto Ah Se ve el gato Se ve el gato Ahí está Esperame un cachito Que 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 Vamos Vamos a la Publicidad Vamos Eso es Si Señor Y Acá Estamos Escucha 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 Esperá Que Ahí va Bueno Escucha 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 Motores Andreucci Competición Avenida San Martín 4329 Tablada Teléfono 4652 1456 Whatsapp 11 5665 0748 MW 402 Metros Spin Shop Venta De elementos De competición Representantes Oficiales Fultes Y FTX Avenida Y Bonito Yrigoyen 2602 Lanús Oeste Teléfono 11 58 10 07 59 También 11 1138 67 75 03 Buscanos En Facebook Y en Instagram Como MW Shop La actividad La actividad Que genera Buenas ganancias Es la mecánica No pierdas tiempo Iván Iván Morón Instituto de formación Automotriz Morón Cursos y carreras Electricidad Automotor Preparación Cuarto de Villa Mecánica General Inyecciones Programables Inyecciones Electrónicas Audio Car Iván Morón Avenida Hipólito Yrigoyen 741 Morón Teléfono 60 72 72 31 Whatsapp 11 63 70 57 99 Iván Morón Deja Tu futuro En nuestras manos Todo lo que necesites De decirlo Y sigo al paso Que no resuelve 11 5 8 56 13 31 Contabo De Mare Mecánica General Mantenimiento De vehículo De calle Servicio Lubricante Tren delantero Embragues Trenos Distribución Delincuente 2413 Barrio Aeronomía Teléfono 11 30 0 8 6 2 5 0 Buscarnos En Instagram Como Arroba Gustavo De Mare Richard Restauraciones De autos Clásicos Y antiguos Colocación Y venta De verílicos Alfombras Y curve Alfombras Insignia Curvetería Llama Y pintura Mecánica General Potenciación De motores Venta Y colocación De tapizados Techos Techos Interiores Pareles De puerta Teléfono Whatsapp 11 3308 5940 Buscarnos En nuestras Redes Sociales Como Richard Restauraciones Bien Hemos cumplido Con la mitad De los esfuerzos Por suerte Y acá estamos Charlando Con Con el amigo Ven Oh lo quité No Agregar 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 Ahí está Bueno había quedado Colgada una pregunta Que yo Ya me la olvidé Así que la cambiamos No Está bien Pasa nada 400 metros No no ¿Qué? 400 metros 400 metros Te gusta más No porque hay gente Que le gusta Los 201 ¿Viste? Y depende Sí 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 De todas Maneras Vos viste Que hay una Tendencia Que todas Las pistas Vayan Haciéndose A 201 Metros Ahora Por el desarrollo De velocidad Porque a medida Que fue pasando El tiempo No es lo mismo Las velocidades Que están corriendo Ustedes ahora No Que las que se corría Hace 15 O 20 años Atrás Claro Viste Entonces Los organizadores Están tratando De hacer 201 Para que haya Menos riesgo Sí 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 Viste Este Lo cual No sé Este El cuarto de milla Son 402 metros Eso es así Sí Es lindo Es lindo De alguna manera Es lindo igual Sí Sí Seguro Seguro Así sean 15 metros El asunto Es correrlo Sí Este ¿Tenés Algunos proyectos En mente? Mirá Tengo Creo que El proyecto Te diría Que es más importante De mi taller Sí Personal Digamos Y Laboral ¿No? Porque Porque son Creo que son 8 o 9 meses Que Uy Se cortó Me quiero matar Justo en este momento Esperá 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 Que se acomode Esperá Yo creo que En dos meses Ya voy a tener en marcha Esperá 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 Un callito Porque No salió Una parte Volvé a empezar Es uno de los proyectos Personales Más importante Acá de mi taller Digamos ¿Qué es? Mirá Te voy a mostrar Así Ven toda la gente Del Esta es una tapa De cilindro 24 válvulas Ah Mirá ¿Ves? Y este es un motor Que lo estamos terminando Ahora Que ya falta poquito Ajá ¿Y eso lo vas a poner En tu auto? Sí Uno sí Y el otro En el auto De un cliente Muy bien 24 válvulas Sí Y decime ¿Va cementado eso? No, no, no Va con agua ¿Va con agua? Sí ¿Y qué calculás Que va a dar En el banco esto? No, no sé Todavía No sé No quiero decir nada Porque todavía No, no Claro No, vamos Hay veces Hay veces que uno Dice Yo la pregunta Te la tengo que hacer igual Pero Más de una vez Algún viejo preparador Me dijo Mira Uno arma el auto Con las cosas Que sabe hacer Pero no sabe Cuando lo pone en pista Lo que va a dar Después Después Veemos O sea Más o menos Va a calcular Va a dar esto Pero Pero justo No se sabe ¿No? Sí, sí, sí Pero bueno Es un proyecto Nuevo Que Que decidimos Hacerlo hace un año Con un amigo Y bueno Él decidió Entre los dos Decidimos fabricar La tapa de cilindro Cosa que No existe No hay Claro Claro Así que bueno Es un desarrollo nuevo Estamos trabajando en eso Y La fabricaron La mecanizaron ustedes No La fabricamos Mecanizaron una cosa Fabricar la tapa de sol Ajá Se fabricaron los noyos Se mandó a fundir el aluminio Se hizo todo lo que era Parte de matricería Ajá Pero bueno Un desarrollo bastante Grande Digo Mirá Hugo No Yo pensaba Hay poca gente que hace eso Qué bárbaro Qué bien Qué bien Te deseo Te deseo éxito Muchas gracias Porque Sé que yo hay un tipo Que era cliente mío Que siempre decía El mundo no es de los mediocres Viste Lo decía Joda Pero lo decía Un poco en serio O sea El que no se anima a hacer cosas No gana No Es así Y es así Hay que animarse a hacer cosas Para lograrlas O no Y tener las bolas suficientes De que si te salió mal Te salió mal La verdad Bueno El que El que no hace No sabe Es así Claro Y te quedás con la duda Y al final Te quedás con la duda Todavía Capaz que lo hubiese hecho Y viste Y sí Seguro Este ¿Y cuánto pesa tu auto En este momento? No Y mi auto El auto Está sin motor Pero pesaba 1200 kilos Lo que decía En la categoría Ah, claro Claro No podés joder con eso 1200 kilos Sí, sí Sí, sí Che Las redes sociales ¿Estás al tanto Con las redes sociales O no? Sí, sí, sí ¿Te joden los haters? ¿Qué es eso? No, no No sé qué es Los haters Son los tipos Que Que tiran mierda En las redes sociales O sea No, nunca tuve problema No No, no Nunca tuve problema No No Hay que mirar para adelante Claro Claro Sí, sí Es verdad Es verdad eso Sí, sí Decime ¿Hay algo ¿Hay algo de creativo En el pilotar Un auto De Cuarto de milla O es sistemático? Depende del auto Hay autos Que son Que son fáciles De manejar Y hay otros que no O sea Mi auto En mi caso Se ha subido Udave Se subió En mi primo Se subió Fernando Pedirossi Ellos Hasta un punto Llegaron a andar Mejor que yo Ah, mirá Entendés Entonces A veces Va mucho en el auto Si el auto es bueno Es más fácil Obviamente Sí, sí, sí Claro Sí, sí, sí Bueno Pero convengamos Que eso Todos lo sabemos Ya Beni Esto es una Conjunción Piloto y auto El auto tiene que estar bien Y el piloto también Y cuando las dos cosas Andan afiladitas Se dan los resultados ¿No? Y un saleto redondito Claro Claro Este Requiere de mucha concentración ¿No? Al máximo Al máximo Claro Yo no podría correr Yo me distraigo acá Estoy hablando con vos Y pasa uno Y Sí, sí Sí, sí Ya me doy cuenta Que yo no podría correr ¿Qué te gusta más De las dos cosas Que haces vos? Desarrollar y preparar O correr Se colgó Ay, Dios Hace una cosa A ver Y si me estás escuchando Cortá y volvete a conectar Por favor Te pido Así yo Mientras tanto Mientras tanto Mando Una Mando La otra Tandita Y ya cumplimos A ver Esperamos Vamos ahí Ay, Dios Qué lástima Qué lástima Qué lástima Porque viene bien Esta nota La otra Esa nota La otra Y ya está Y ya está ¿Qué lástima Confían sus proyectos a Rectificadora Lema. Nueva dirección, Ejército de los Andes 2046 Caseros. A la vuelta de donde estaban. Telefono 56489420. Una empresa joven, pero con experiencia. Rectificadora y levas Lema. Confían en el proyecto. Dejá de renegar con el embrague. Embrague Guzmán Multidiscos. Avenida Juan Manuel de Rosas 381, Ex Vergara Morón. A tres cuadras de Plaza Oeste. Búscanos en Facebook como Embrague Guzmán. Al celular 1522690247. Desarrollos especiales para todas las categorías. Inclusive el cuarto de misa. Más de un auto de punta tiene embragues Guzmán. ¿Te estás volviendo loco para llegar al número que querés? Acá tengo la solución. Levas Poligar, Avenida La Plata 3751, Quilmes Oeste. Teléfono 42003644, Whatsapp 1122487949. 18 años manteniendo el récord de 842. Eso lo dice todo. Levas Poligar. Bajate la aplicación de los autódromos. Picadas app. Picadas app. Buscala en el Play Store y vas a estar informado en tiempo real de la actividad. Picadas app. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre apoyando al cuarto de villa. Distribuidora de pollos La Reina. Del campo a su mesa. También, productos congelados. Avenida Villegas 1163 San Justo. 44847390. 44847390. La Reina. Sin último de calidad. En el corazón de San Justo. JCS Alineación. Al pie del cañón. Mecánica integral. Centro de reparación y venta de llantas de calle y deportivas. Venta de neumáticos. Alineación deportiva. Posconi 2084 y Villegas. Frente a la Plaza del Cañón. Teléfono. 4482-0463. ¡Hey! Somos el famoso JCS Alineación. H2OIL. Es Luqui Centro del Oeste. Intendente Grand. Esquina Leandro N. Alem. Trece años. Tiene la misma esquina de los sabanas. Whatsapp 1162-190743. Púscanos en Facebook como H2OIL. Lavadero Fortnite. Lava Autos. Avenida. Y dijeron. 390. Esquina Vicente López Morón. La inseguridad no es una acertación. Seguridad pública. Instala cámaras de seguridad en tu casa. Matras. Whatsapp. 1173-6631-48. Seguridad no tiene precio. MS. Eléctricas especiales. Instalaciones eléctricas y electrónicas de competición. Eco-programable. Colegio FinTech. FullTech. Raizpan. Yen Pro. Trabajos exclusivos, privados y a medida de cliente. Materiales especiales. Candelar. Zona Huente. Whatsapp. 1133-83-8096. Gustavo. Bueno, hemos cumplido, hemos cumplido con los amigos que nos ayudan a hacer el programa todos estos nueve años que estamos al aire. Estamos en la décima temporada y estamos, esperamos un cachito, que ahora sí vuelvo acá y vuelvo a Benito. Acá está Benito. Benito, te había pedido, por favor, porque se había cortado. Ah, sí, se cortó. Se cortó, se cortó. Mientras tanto habló Miguel Silvetti, dice, Beni, buen piloto y mala persona. Ah, no, buena persona, buena persona. Ah, no, no, dijo buena, eh, no te va a enojar. Miguel Silvetti dijo eso. Claro, a vos te conoces todo el mundo, Beni. Sí, sí, bastante. Es que siempre, siempre tengo una onda con todo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Seguro. Sí, 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 es mejor, es mejor eso. ¿Qué te iba a decir, Beni? ¿Tenés algún rival especial en pista? ¿Viste esos tipos que decís? Sí, tenés. Por la sonrisa lo tenés. No es uno. Hay uno que lo tenés de hijo y hay uno que te tiene de hijo a vos, seguro. No, no, no. No, no, no. No importa. Lo dejamos ahí. Sí, este, ¿correrías con un, qué sé yo, con un casquito, con un, una silla de ruedas, como le decimos, los 147 todo cortado? Sí. Sí. ¿Por qué no? No, bueno, está bien. Hay tipos que no, hay tipos que te dicen, no, no, yo eso no, no. Convingamos que son, yo te diría que son más peligrosos que el auto armado. Sí, sí, mi auto no estaba muy lejos de los tiempos de un auto casco, digamos. No, 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 no con respecto a los tiempos. Ah, pues es como así. A la seguridad. ¿Eh? No, eso, es relativo. Si tenés miedo no te subás, es así. Y claro, sí, tenés razón, eso es cierto, eso es cierto. Sí, 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 sí. Benito, ¿hay algo de azar en una tirada? Eh, sí, hay, hay secreto. No, no digo secreto, eh. Azar, suerte. Y a veces te tiene que acompañar, pero la tenés que buscar. Claro, claro. Está bien, está bien. ¿Te acordás de algún papelón que hayas hecho? Eh... No, no recuerdo, no, no. Bueno, bueno, no importa, no importa. Este... ¿Qué te enoja, Benito? Me enoja. Algo. Sí. Y las injusticias. Ajá. El tipo, te lo digo, te lo digo yo, a mí no me pasó obviamente porque estaríamos, no estaríamos, o sea, no es que no estaríamos hablando, pero las injusticias. O sea, el tipo que arma un auto quiere ir a correr. Sí. Y vos por dos kilos que le falta al auto no le podés decir, no, vos no corrés, ¿entendés? Y no corré, y no corré, y no corré. Eso está mal. Eso es una injusticia. ¿Me entendés? O sea, a veces... O sea, a veces... O sea, a veces yo me enojo y... Y es con justa razón. Sí, sí. Pero bueno. Obviamente, la organización sabe por qué y por qué decir eso. Pero bueno, son una de las cosas. Claro. Y con respecto a eso, ¿qué le cambiarías al reglamento? No, el reglamento no está mal. El reglamento creo que está todo bien lo que es el reglamento. Sino de que uno tenga preferencia por ciertos autos. Si vos te fijás, mirá que yo hablo y hablo. No tengo problema. O sea, vos no podés poner siempre las portas. Todos van a correr. Y si vos mirás la foto, decís, bueno, fueron a correr 15 autos. Y los otros 70, ¿dónde están? El tipo que va... El tipo que... Esto lo digo como para que sume, ¿no? El tipo que va a correr quiere tener en su taller el cuadrito de su auto, en la pista de Wilde, un ejemplo. Y a veces por ahí al tipo no le sacaron ni una foto. ¿Entendés? Entonces, esas cosas... Sí. Esas cosas le tienen que ver el que organiza y tanto como el que saca foto. ¿Entendés? Es así. Porque yo lo veo de afuera, ¿no? O sea, a mi auto no le sacaban ni una foto. Y le tuvieron que sacar obligado porque, claro, empezamos a ganar fecha tras fecha y tuvieron que estar obligados a sacarle foto. Era así. Y yo me daba cuenta que era así. ¿Entendés? Sí. Pero bueno, son cosas que yo las digo y capaz que mañana los fotógrafos no me saludan más. Pero bueno, es un tema de ellos. Yo lo digo para que sumen... Para que sumen a lo... Que todos los autos van a correr. No es que corran solamente 15 autos. Seguro. Seguro. El tipo que va a correr es un esfuerzo enorme para ir a correr. ¿Entendés? Claro. Totalmente. Totalmente. Decía, te estás pareciendo a Frida. Frida, cada vez que le digo, che, vamos a hacer una nota. Mirá que yo hablo, ¿eh? Yo no tengo filtro, me dice. Pero está bien. Si para eso está. Acá dice Marcelo Mosna, de vuelta, buenas noches, Nones, los presentes, buen programa. Esquiedad, 11.98 fue el mejor tiempo, 402 metros. ¿Tuyo? 11.60, ¿no? 11.60. Claudio Swan, un saludo muchacho. Mirá Claudio Swan. Claudito. Claudio Swan, que se fue a correr al... Procar 4.000, ¿no? Procar 4.000. Procar 4.000. che, Benny la verdad que se me pasó volando el tiempo y daría como para hacer una nota mucho más extensa pero la gente se cansa y dicen este viejo no la no la termina más ¿viste? ¿cómo? ¿cómo es el sabor del triunfo? y depende yo te lo cuento rápido vengo de una familia muy humilde y para mí el triunfo está en lo que yo cuando era chico decía que quería tener un taller con con el piso blanco y hoy tengo mi taller con el piso blanco o sea depende como lo quieras ver tener una familia de eso de esa parte ahora si me decís una carrera el triunfo va a ser va a durar va a durar pero no como ver a mis hijas sanas y felices o sea lo veo por ese lado el triunfo deportivo es efímero sí es verdad el triunfo en la vida es el más importante es verdad es verdad lo que decís el haber el haber logrado algo de cuando venís de abajo y lograr a tener algo propio y tuyo y como vos lo querías y como vos lo soñaste eso es impagable eso es impagable y te felicito gracias gracias muchas gracias o sea eh eh estoy muy contento muy feliz por por los logros y más que nada por la gente que me rodea bien porque eso eso habla bien de uno creo sí claro 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 te lo dije creo que al principio de la nota es el uno cosecha lo que siembra claro eso es así viste este vení la verdad que una lástima tener que terminar la nota pero decime la última vez que lloraste la última vez que lloré de alegría de alegría o tristeza porque se llora por alegría también eh sí de emoción vamos vamos de emoción claro sí sí ver a mis hijas no no bien 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 eso eso es impagable es maravilloso a mí a mí había veces que que mis amigos pasaba que para pasaba que el auto se rompía y todos agarran la cabeza y me decía amigo me dice vos te reís pero se rompió el motor y bueno vamos a armar otro ¿cuál es el problema? claro o sea yo soy de ese tipo no no sí yo soy yo veo las cosas de otra manera quizá quizá a veces angustias en bronca pero nada lo que se soluciona con plata no es problema hoy por hoy la vida me ha golpeado bastante perdí mi vieja que era era todo porque fue la que me crió la que me hizo y después de eso ya te tomás las cosas con más calma viste mirá las cosas de otra manera totalmente y de todas maneras Benito eso es un ciclo de la vida o sea era lógico que a la larga tu mamá se fuera antes que vos lo que tenés que bogar por 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 el bienestar de de tus dos hijas y tus señoras y y eso y aferrate a eso eso es es maravilloso eso no no hay con qué darle es lo que eso no hay con qué darle acá se sumó otro sátrapa mirá Héctor Gambarte lo conoces el número mi amigo uno de mis grandes amigos que me dio los 300 saludo no no saludo mi amigo Benny un grosso dice escuchaste Benny si si un amigazo el pájaro un capo si aparte buen tipo este también eh buen y paz buen tipo buen tipo también y extraño los fuegos que hace cuando hace frío que la llamarada llegaba hasta los cables eh 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 te agradezco te agradezco mucho te agradezco mucho la nota la verdad te prometo que no vas a pasar cuatro años para la próxima tranquila tranquila eh quizás quizás avísame cuando pones en pista ese motorazo que estás armando listo avísame y y y lo vamos a a cubrir vamos a vamos a hacer algo vamos vamos este vamos a hacer un programa con eso este te agradezco enormemente enormemente que hayas abierto las puertas de tu tallera a Gordo de Nata eh y bueno ya sabés contar con Gordo de Nata para lo que necesites listo y aprovecha a mandar saludos a quienes quieras y primero a todos los clientes del taller a mi familia mis hijas mi señora eh todos los chicos de de Wilde todos los amigos que que me dio el automovilismo este y nada los amigos de la vida que son son muchos gracias a Dios este nada y a todos los que están colaborando con el proyecto del del 24 válvulas que que se hizo un poquito largo pero bueno es es así esto viste no no se puede no se puede acortar el camino digamos lleva tiempo desarrollo nuevo lleva tiempo es así claro claro hay que fabricar muchos documentos eh tiempo y plata y tiempo y plata si si hoy está está complicado pero bueno ya lo tenemos casi listo falta poquito bueno avísame cuando lo tengas listo listo dale eh y por ahí me hago una escapada por ahí me hago una escapada a conocerlo mirá llamame cuando quieras te vení estoy cerquita claro si 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 dale vení este mil gracias por la nota y y siempre sos bienvenido acá en Gordo de Nasta listo muchas gracias no no dale hasta luego chao hasta luego acá estamos era 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 Benito Espinosa un buen tipo un buen tipo este ustedes vieron en los comentarios la gente todo el mundo habla de él este bien eh y eso es lindo eso es lindo yo creo que lo mejor que una persona puede hacer en la vida es es dejar ese recuerdo de que digan uh era un buen tipo eso eso es vale mucho más que tener mucha plata la plata viste la plata está acá a 70 kilómetros la plata ¿entendés? eso sí si muchachos les mando un abrazo grande gracias a todos los que participaron gracias a todos cuídense mucho cuídense de los garcas cuídense de los garcas que hay muchos y cuídense de los boludos porque esos te cagan y te piden perdón y los tenés que perdonar porque son boludos chao chicos gracias adiós adiós gracias a todos